Renol forma a los bomberos de todo el mundo con el objetivo de ayudarles a ganar tiempo cuando responden a un accidente grave, contribuyendo a reducir el número de víctimas en la carretera. Todas estas innovaciones permiten a los bomberos ganar un tiempo muy valioso durante la Hora de Oro, los primeros 60 minutos tras los cuales, si las víctimas no son atendidas en un hospital, el riesgo de supervivencia disminuye un 50%. Esta famosa Hora de Oro es vital para los bomberos y Renol. Cabe recordar que Renol, en colaboración con el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias, ha desarrollado históricamente jornadas de formación centradas en la intervención de los servicios de seguridad sobre los vehículos eléctricos. En estas actividades han participado personal del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid, así como representantes del Cuerpo de Bomberos de diferentes ciudades francesas, incluido el de París. En afric théor transferring generations de del Cuerpo de Bomberos de Santos. ¡Escope!